Hoy es primer día de escuela de mi niño y hoy ya toca dejarlo solito. El último día fuimos, pero yo estuve acompañándolo con él, conoció a la maestra, pero pues ya hoy sí ya empieza totalmente y toca quedarse solito. Él va a kindergarten, lo que quiere decir que es su primer año y también su primera vez en la escuela ya completamente. Me levanté a prepararle un lonchecito. La verdad es que no soy muy buena preparando comidas para niños. Yo no sabía qué podía hacerle que pudiera caber en esa vianda y que se pudiera comer frío, porque acuérdense que pues no sé si tienen en dónde calentarlo. Creo que no, por lo que la maestra sugerió que le hiciéramos comidas que se pudiesen comer a cualquier temperatura. Le dije que qué quería y me dijo que un sanguichito se lo hizo con carne de pavo. También dijo que quería unos pulpitos, aunque los pulpitos a mí me quedan todos feos toda la vida. Le puse su frutita, le puse una banana para merienda y dos yogures, que esos son muy buenos porque son a base de espinaca y frutas. No es tanta comida porque en realidad, una, él es un niño y no come tanto y dos, pues en la escuela les van a dar merienda, entonces eso es como un extra nada más. Ya aquí estábamos listos para ir a la escuela, mi gente, y es que yo iba muy sonriente y trataba de sonreír y de darle buena vibra a él, pero se los juro que dentro de mí algo se estaba rompiendo. Pero todo se terminó de romper cuando yo vi esa carita y tenía que ya dejarlo sola, gente. La verdad es que no tienen idea, o sea, yo era la mismíxima magdanela y llámenme dramática, lo que quieran, pero es que son muchos sentimientos, gente, muchos sentimientos. Con un nudo en la garganta y mi corazón roto, me tuve que ir súper rápido porque ya a las nueve y media y tenía cita con mi doctora. Si pudieras llegar a tiempo como alitas de cucarachas en el último minuto, de por sí que la calle estaba cerrada, yo como que, ¿por qué a mí? ¿por qué voy? ¿Tú quieres que te revisen a ti? Sí. Eso fíjense como que, no, solo tú, no yo. No, no tú. No, no tú. Aquí hay un bebé. ¿Ves la bebé? Sí. Aquí hay un bebé. Aquí hay. Aquí hay un bebé. Posicionado solamente sobre un lado, quizás podría estar posicionado demasiado bajo, ya que les digo que siento una presión sumamente fuerte. Les juro que hay ratos en los que no puedo ni caminar, entonces yo había asumido que quizás era falta de calcio, pero pues dice la doctora que de eso estoy bien. Entonces a lo mejor puede ser un síndrome que se da en el embarazo, donde más que todo la pierna izquierda pierde mucha movilidad y pues pasan estas cosas. Nuestra tercera parada es venir a VSPC a dejar aquí muchos paquetitos que tenemos para enviar el día de hoy, entonces aquí la cuestión es que pues no tengo tanta fuerza como para subir. Bueno, en realidad no es que no tenga fuerza, sino que no debería hacer tanta fuerza más en mi estado, pero pues tenía que dejar esto sí o sí hoy, así que ni modo. Igual me ayudé con el carrito para llevarlo hasta allá y dejarlo en el drop. Ahora sí, regresé a la casa, la verdad es que tenía hambre y no se me antojaba nada de la calle, así que pasé por una tienda salvadoreña a comprarme estas delicias. O sea, un pollito indio con tortillitas y queso. ¡Ay, qué más quiero! No soy salvadoreña, soy hondureña, pero me encanta la comida del salvador. Mientras sí puse las alitas ya solo a calentarse porque ya vienen cocinadas, pues ordené aquí las cosas que traje de la tienda. Y tengo que decir que ya para este punto estaba cansada gente, aunque faltan muchísimas cosas que hacer.